Bueno, pues ya estamos aquí en las planas d'Ustolas, el Gorg o Margarida, ¿no? No sabemos si este es el que realmente es. Hemos visto unos chicos que se han ido para arriba y yo, a ver, yo creo que hay otro más grande. Hay otros tres juntos, pero bueno, que decían que este era muy guapo, o sea, que este no debe de ser. El otro era una cascada, pero bueno, es que está todo cubierto, el paso está cubierto de agua. De haber llovido y no se puede pasar, nos vamos a los pies. Pues nada, vamos a grabar y a hacer fotitos por aquí. Ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos visto dos Gorgs, ¿no? Y ahora pues no sé si vamos a encontrar ese Gorg de Margarida. Sí, Gorg de la Margarida. Pues venga, hasta ahora chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.